Te fuiste de mi lado, chinereje, para gozarte después de mi desgracia y no ves, chinamoba que yo soy, buen cantor, guitarrero y chupocaña. ¿Para qué vas a saber que estoy sufriendo? ¿Para qué vas a saber de aquel que no ama? Vos no tienes sentimiento pa'l cariño, vos no tienes corazón ni sabes nada. Ni tampoco sabrás que hasta en mi rancho, que ayer fue cañida luz, hoy es orgía, que hasta el mismo perrito voy a llorar, es lo mismo que un cristiano por su ausencia. Y la misma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana, comprende que está solo su cariño, vaya al diablo con el pejo y la calandria. A ver pronto, patrón y sirva caña, porque un hueso se aclamó en mi garganta. Hace días que ando hecho un borracho, perdone patrón y sirva más galla. Y no caigan, señores, porque canto, son babatas nada más que siente el alma. Es que a veces el hombre pierde hoy, señor, cuando ves que se le muere una esperanza. A ver pronto, patrón y sirva caña, porque un hueso se aclamó en mi garganta. Hace días que ando hecho un borracho, perdone patrón y sirva más galla. Y no caigan, señores, porque canto, son babatas nada más que siente el alma. Es que a veces el hombre pierde hoy, señor, cuando ves que se le muere una esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!